María Salomé María Salomé No esté rabiosa Me quiero con placer Con mis notas María Salomé No esté rabiosa Me vine a complacer Con mis notas María Salomé No esté rabiosa María Salomé María Salomé No dissol Synado María Salomé No estén rabiosa Abaño Echف General Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que ahora le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que ahora le toqué María Salomé se ha contentado Que ahora le toqué el tao-tao María Salomé se ha contentado Que ahora le toqué el tao-tao María Salomé se ha contentado María Salomé se ha contentado Gracias.